Hola chicos y chicas de youtube como están todos como están todas hoy en este vídeo les voy a enseñar un trucazo de dinero infinito el cual les va a hacer ganar muchísimo dinero a todos y todas los jugadores de gta 5 online ok la verdad que está increíble este tipo de truco porque vamos a poder ganar muchísimo dinero en muy poco tiempo y lo mejor de todo es que lo va a poder hacer cualquier persona ya que este truco es totalmente sin requisitos y sin riesgo de baneo así que lo pueden hacer tranquilamente pero antes amigos quería darle las gracias a todos por el apoyo que le hagan al día a día ya llegamos a los 62 mil suscriptores muchas gracias a todos vamos por los 63k que yo sé que podemos llegar porque todos ustedes son cracks amigos así que muchas muchas gracias a todos y ahora si amigos acuérdense que hay dos códigos de tarjeta tiburón de 8 millones los cuales dan 16 millones en total que van a estar escondidos estos códigos en el transcurso del vídeo ok simplemente lo tienen que encontrarles de una pista pueden estar en las matrículas pueden estar en los carteles de la calle ok pueden estar en todos lados así que presten mucha atención y quedan estos 16 millones totalmente gratis cualquier persona que encuentre los códigos la persona más atenta what the fuck tantos pero bueno creo que hay un juego en la sala pero bueno amigos si no encuentran los códigos no pasa nada porque estamos regalando millones simplemente para participar tienen que dejar su like suscribirse con campanita comentar plataforma eid simplemente eso fíjense amigos está medio bugeado de esto a ver ahí se dan todo sí bueno amigos entonces ahora sí vamos a comenzar con este vídeo como les digo increíble este trucazo si paga mucho dinero mucho mucho dinero es uno de mis trucos favoritos en lo que llevo jugando ajeta online porque es un truco como les digo que paga mucho dinero es libre de riesgo de negocio ya no se tienen que preocupar porque por ejemplo si hago este truco me pueden llegar a bañar no no los van a bañar así que no se preocupen ok no se preocupen por eso así que está muy muy bueno y es un puntazo increíble para este truco entonces qué es lo primero que tenemos que saber primero que se puede hacer en todas las plataformas o sea se puede hacer play 4 y 5 que usaban es que ustedes es que ustedes xpc todas las plataformas disponibles que está sin online lo van a poder hacer y bueno primer paso amigos tenemos que entrar sí o sí a una sesión pública porque porque recomiendo yo una sesión pública súper sencillo porque en la sesión pública es una sesión en donde hay menos tipo de errores o se pueden ocasionar menos errores al momento de hacer el truco sí entonces mi recomendación es que ustedes entren a una sesión pública y que no entren por ejemplo una sesión con amigos cerradas y necesitarios en privada porque en ese tipo de sesiones pasa mucho que puede llegar a tirar algún error el juego al momento de hacer el truco entonces para evitarnos eso y agarrarnos tiempo entramos a una sesión pública si después cuando estamos en la sesión pública lo que vamos a hacer amigos va a ser abrir el menú de interacción ok y si tienen el modo pasivo es muy muy importante que lo desactiven como se abre el menú de interacción súper fácil en en compu se abre con la m si tienen las teclas por defecto en play se abre con el pad táctil y en xbox se abre con la letra b así que nada amigos ahora sí que hacemos después de hacer todo esto en modo pasivo entramos en la sesión pública y todo vamos a verificar lo siguiente vamos a abrir el menú de pausa vamos a ir a online vamos a ir a opciones y acá vamos a verificar estas opciones y nosotros vamos a enfocarnos en lo que es match making que va a estar abierto si normalmente por defecto viene configurado en abierto ustedes acá lo tienen que cambiar si o si ha cerrado ahora les voy a explicar por qué tienen cambiarlo cerrado es obligatorio sí porque porque de esta manera vamos a poder hacer el truco mucho mucho más fácil mucho mucho más rápido no cerrar muchísimo tiempo ahora una vez que nosotros ya hicimos todo esto el último paso a seguir si es ir a la descripción este vídeo que les voy a dejar varios links a la página oficial de social club que ustedes tienen que entrar iniciar sesión con su cuenta de social club si no tienen una se registran crean una sí y ahí van a él esté directamente este link que les dejo acá lo va a redirigir a esa página pero a una actividad específica que es una actividad de lucha la cual está hackeada la cual nos va a pagar mucho dinero por prácticamente hacer nada ok amigos así que está muy muy bueno es entonces amigos cuando nosotros entramos a eso marcamos la actividad súper sencillo si súper sencillo marcamos la actividad y ahora si estamos en una sesión pública vamos a cambiar sesión para que nos aparezca lo que es la actividad que marcamos entonces amigos cuando nosotros ya cambiamos sesión yo ya lo tenía acá así que nada vamos a abrir el nuevo usar así online vamos a tirar actividades jugar actividad vamos a ir a marcadas acá hay bastantes categorías vamos a elegir la categoría de partida de supervivencia que son las partidas áfrica las partidas que se gana dinero sin hacer nada ok y esperen porque todo es increíble bueno son las como les digo actividades normalmente que tienen este tipo de glitch que realmente nosotros ganamos dinero sin hacer nada así que la vamos a iniciar yo tengo muchas 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 tengo tres páginas de actividades apk pero esta es la mejor si esta es la mejor porque paga mucho dinero es fácil y es rápida si entonces acá porque nosotros ponemos el matchmaking de abierto a cerrado nosotros ponemos el matchmaking de abierto a cerrado porque de esta manera nosotros vamos a entrar mucho más rápido a la actividad porque si en el caso de que estuviera el matchmaking abierto nosotros queremos entrar a la actividad y lo que va a pasar es que va a buscar la actividad a ver si algún otro jugador está jugando esta actividad o está buscando gente grande entonces para hacerlo mucho más rápido ponemos matchmaking cerrado no busca a nadie y entramos solos y en menos de tres segundos sigue súper súper rápido ahora hora del día tiempo todo esto lo dejan por defecto si quieren comprar munición compren pero no hace falta y no es obligatorio comprar la munición yo lo compré porque después no voy a la munatio compro directamente todo acá pero bueno ahora amigos matchmaking cerrado una cosa importante esta actividad se puede hacer solo se puede hacer con amigos o con gente rando mi recomendación gente rando no amigos si si quieren pueden hacerlo pero está más enfocada a lo que es hacerla sola si hacerla solos entonces de esa manera ahorramos mucho más tiempo y listo sí así que eso ya queda su decisión si lo hacen con amigos puede pagar más la actividad si lo hacen solos puede pagar lo normal así que está bastante bien lo que pasa así que vamos a jugar amigos le vamos a dar el cuarto la voy a iniciar solo la voy a iniciar por mi cuenta así es súper sencillo y súper fácil que es lo que nosotros tenemos que hacer acá nosotros vamos a aparecer en el aeropuerto en el aeródromo este de trevor sí ahora lo que vamos a ver que no está en el juego normal es esto que es un cuadrado acá está todo lleno de cosas y lo que nosotros tenemos que hacer es apuntar y quedarnos acá tapándonos con este espejo si nos quedamos acá y listo ahora van a ver porque sí porque directamente fíjense que van a empezar a exponer los enemigos si van a exponer los enemigos ahí y como está bugeado directamente ellos van de unas granadas y se van a matar solo se atiran las granadas no va la granada nosotros y se matan porque esta actividad lo que está hecha es una actividad supervivencia las actividades supervivencia normalmente nosotros tenemos que matar a todos los npc para llenar la barrita de oleada en este caso está todo cerrado el el fondo npc está ahí esponean con unas granadas entonces a chocar la granada esa que tiran con esto vuelve a su lugar y se matan solos y entonces nosotros nos quedamos quietos sin hacer nada y podemos estar generando dinero de manera finita a las veces que nosotros queramos no tiene ningún bus ni nada o sea no va a pasar una granada de de estos para acá y los va a matar pero nada que amigos la verdad que está comprobada la usé bastantes veces a esta y es una de las mejores así como un amigo simplemente llegar a 20 olías que pasen súper rápido menos de 15 minutos la terminan y ganan muchísimo dinero amigos fácil rápido y infinito y lo mejor de todo que es dinero legal y no tiene ningún tipo de riesgo daño amigos así que si les gustó este vídeo se hacen mayor un montón dejando su la experiencia que tiene la campanita como siempre yo soy gary liches y vemos el próximo vídeo amigos